En el resto del país, el tema ha sido no para menos que la preocupación. Por ejemplo, en Santiago, el gremio está amenazando con radicalizar los paros. Deyanira López hizo un recorrido ahí que nos presenta ahora en detalles. Santiago se lleva a cabo el paro por 24 horas, convocado por el Colegio Médico Dominicano, supuestamente por el incumplimiento en los acuerdos arribados entre ese sector y las autoridades de salud, y amenazan con un nuevo paro por 48 horas para la próxima semana. A los funcionarios y al gobierno que han incumplido los acuerdos que se llegaron el año pasado hasta la fecha. Fíjense bien, la calamidad que están pasando los médicos. Aquí tenemos médicos que tienen más de tres meses que no han recibido su sueldo. Y se cae ya la palabra del director de salud donde dice que se están cumpliendo. Los galenos amenazan con continuar y radicalizar la jornada, de no ser que las autoridades cumplan con lo pautado o dialoguen según expresan. Es decir, que es una evidencia y ustedes pueden escuchar los médicos acá, donde verdaderamente ellos le están diciendo que no han cobrado. Entonces, ese grupo de médicos no puede estar hablando mentira. De modo de que es una evidencia y de no cumplirse esto, los médicos vamos a radicalizar la lucha. Nuestro pago, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestro trabajo, que día a día pasamos en cada hospital. Así que queremos la respuesta de manera inmediata. Asimismo, denunciaron una serie de maltratos tras haber acudido a la sede del Sistema Nacional de Salud. No se nos recibió. La primera represalia fue hacer cerrarnos las puertas del Sistema Nacional de Salud. Buscaron alrededor de tres patrullas de la policía, una patrulla de la Guardia y una patrulla de la AMED, como si nosotros fuéramos delincuentes. Entre las exigencias que según los doctores no se están cumpliendo, figura el aumento salarial de entre un 15 y un 25 por ciento, nivelación de salarios en algunos casos, incentivos, así como mejores condiciones en los centros hospitalarios. Desde Santiago, de Yanira López, NCDN.